Y esto tiene un fuerte impacto sobre los ingresos tributarios. Vamos a hablar de lo que ha dicho el señor Velarde, presidente del BCR, con el ex viceministro de Economía, Carlos Casas. Bienvenido, ex viceministro, a Exitosa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tratar de desagregar, usted explíquenos, de qué nos está hablando el señor Julio Velarde. El primero nos ha dicho y ha hablado fuerte sobre que se debe frenar la presión de bajar los impuestos a grupos particulares, que no se debe estar haciendo presión para bajar el IGB a uno, el otro, todo el mundo pide, todo el mundo quiere. ¿A quiénes se refiere y por qué hace tanto daño esto de hacer presiones, lobbies, para beneficiar a grupos, me imagino, pequeños, para tener ciertos beneficios? Bueno, en principio la política tributaria debe ser igual para todos, ¿no? Ese es un principio que se establece en la mayoría de los sistemas tributarios. Entonces, no veo la razón por la cual algunos sectores no tienen que cobrar, no tienen que pagar impuestos, ¿no? Y eso se refiere básicamente al tema de los restaurantes, al tema de las peluquerías. ¿Y por qué? Porque esto genera un mal precedente, porque a este paso, no sé, una tienda comercial podría decirse la peluquería no paga porque yo pago, ¿no? Y empieza a haber cada vez más presión para que se le seccionere el impuesto. Y esto tiene un fuerte impacto sobre los ingresos tributarios. Si uno ve las cifras, por ejemplo, en el tercer trimestre los ingresos tributarios han caído como un 10%. Es decir, se estaba recaudando como 15% del PBI en el primer y segundo trimestre. Y en el tercer trimestre esta recaudación ha caído a 13.5% del PBI, lo cual es bajísimo. A nivel de América Latina, los países recaudan en promedio 23% del producto a través de los impuestos. Y eso sirve para financiar las actividades del Estado. Entonces, cuando nos quejamos de que el Estado es ineficiente, de que no tiene los recursos, de que no llega a muchos sitios, es porque en verdad no cuenta con los recursos. Y en ese contexto donde yo no entiendo la lógica de pedir más gasto, pedir incrementos de sueldos, pedir una serie de incrementos de gastos en general, y a la vez estar reduciendo los ingresos. Porque lo que estamos viendo con la presión del Congreso es justamente estas dos fuerzas que van a aumentar el gasto, a reducir los impuestos, en la recaudación de impuestos. Y eso lo que nos va a generar es un mayor déficit fiscal, lo que ya lo estamos viendo durante el tercer trimestre. ¿Y por qué es importante el déficit fiscal? Porque a la larga, las deudas se terminan pagando. Cuando uno gasta más de lo que tiene, se endeuda. Y eso es lo que va a ocurrir con el Perú, va a empezar a endeudarse más. Su endeudamiento subió en el año 2020 por el COVID, que era una situación extraordinaria. Pero ahora esa situación ya pasó. Y lo que estamos viendo es que, si seguimos con reducción de impuestos y incremento de gastos, el déficit fiscal va a aumentar y la deuda pública va a aumentar. Con lo cual, lo que nos va a afectar a nosotros es, uno, a la larga, las deudas se pagan. Con lo cual, más adelante, los impuestos van a tener que subir. Y van a tener que subir sobre los pocos que ya pagan impuestos. Y cuando alguien recibe una exoneración, obviamente lo que va a querer es que la exoneración no va a ser temporal, sino va a querer que se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es un deterioro, un ataque frontal a la estabilidad fiscal del país. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es que si la deuda sigue creciendo, uno. Y dos, los déficits fiscales van aumentando en el tiempo. Lo que vamos a tener nosotros es que el Perú puede perder el grado de inversión. Y muchas personas, muchos de sus oyentes dirán, bueno, ¿y a mí qué me afecta el grado de inversión? Bueno, si perdemos el grado de inversión, los bonos soberanos peruanos, los bonos que emite el gobierno peruano, van a dejar de ser bien valorados en el mercado. Lo cual, ¿en qué se traduce? Se convierte en un activo riesgoso, el cual implica una mayor tasa de interés. Y esa mayor tasa de interés se va a ver reflejada en los costos del crédito. Cuando alguien quiera acceder al crédito, también va a subir la tasa de interés. Entonces, por otro lado, los fondos de pensiones también se van a ver afectados porque los fondos de pensiones solamente se pueden invertir en activos que tienen calificación de grado de inversión. Entonces, lo que ocurriría es que si perdemos el grado de inversión, las AFPs tendrán que vender estos bonos, con lo cual el monto del fondo que hay en las AFPs bajaría fuertemente. Entonces, lo que estamos viendo es que estamos postergando el hecho de empezar a mejorar la situación fiscal. Y si seguimos, como lo vemos, con ofertas populistas, con pedidos mercantilistas, como bien lo dice el señor Velarde, mercantilismo es básicamente tratar de pedir alguna prebenda del Estado para poder subsistir. No, entonces, si hay empresas y lo que debemos tener es solo las empresas eficientes son aquellas que deben sobrevivir. Es como decir, tener a una empresa que es mala sobreviviendo con subsidios, porque básicamente el que no paga impuestos es un subsidio que está recibiendo. Lo que estamos haciendo simplemente es alargar la desaparición de una empresa que probablemente, si se mantiene porque hay esa exoneración, es que no es económicamente rentable. Y ahí es donde está el punto que menciona el señor Velarde en el sentido de mejorar la productividad. Y para mejorar la productividad de las empresas, tenemos que trabajar con mejor capital humano, como menciona él. Y para tener mejor capital humano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buena educación, un buen sistema de salud, un buen sistema de alimentación, que no puede haber anemia tan alta en el Perú, porque lo que estamos haciendo es que si tenemos mala educación, mala salud y no tenemos buena nutrición, lo que estamos teniendo es que una buena parte de la población va a estar castigada a estar en esta trampa de la pobreza, porque no va a poder tener una alta productividad, no va a poder producir bien. Si no tienes buena educación, buena salud, o has estado desnutrido de niño, entonces lo que tenemos es que eso va a afectar fuertemente la capacidad de generar ingresos de las personas. Y por otro lado, las empresas, lo que tenemos ahora es que el 80% de las empresas que hay en el Perú son microempresas. Y estas microempresas ahora se están viendo afectadas por temas como la inseguridad ciudadana. Son ellas las que se ven más afectadas, se descapitalizan cuando las extorsionan, cuando les ponen un explosivo en su puerta, también se ven afectados. Entonces, lo que tenemos nosotros básicamente es una situación en donde lo que tenemos que hacer es mejorar el manejo de las empresas, tener mejor tecnología, pero para usar mejor tecnología, mejor maquinaria en una empresa, necesitamos una mano de obra calificada. ¿No es cierto? Entonces, y eso no lo estamos generando en el país, y por eso es que tenemos muchas personas que no están trabajando en lo que estudiaron, que aumenta el número de personas en el sector informal, porque es un sector de menor productividad. Entonces, la situación, si sigue así, no pinta bien. Cuando Julio Velarde habla de que si se hacen reformas, baja la inestabilidad, se puede crecer hasta en un 5%, pero siempre y cuando se hagan las reformas. Tengo dos preguntas. ¿Qué reformas son? Y, sobre todo, ¿de qué inestabilidad habla? Porque tenemos una inestabilidad política que ya tiene demasiado tiempo desde PPK, pero también tenemos este factor de la inseguridad ciudadana que desde el microempresario hasta los empresarios grandes que han estado en el CADE se resienten con esto, porque las inversiones también dejan de llegar a un país cuando es atacado con esta ola criminal, ¿o no? Sí, la inversión básicamente depende de la incertidumbre. Si hay un panorama más claro, la inversión tiende a aumentar, tiende a hacerse, digamos, proyectos mucho más complejos que generan mucho más valor y la economía crece más. Si estamos en un entorno incierto, un entorno donde tenemos inestabilidad política, tenemos inseguridad ciudadana, la gente solo invierte para obtener una ganancia en el corto plazo. Es decir, en vez de ser empresario, uno es negociante. Compra algo y lo vende lo más rápido posible, pero no está pensando tanto en hacer empresa, que es lo que necesitamos para poder crecer como un país. Entonces, ese es el principal punto al cual se refiere el señor Velarde. Y, por otro lado, la estabilidad y las reformas, la estabilidad es importante. ¿Y aquí de qué reformas hablamos? Uno, reforma de la seguridad ciudadana. Todo el mundo está hablando de que hay que mejorar el presupuesto de la policía, tener una mejor inteligencia y aplicar políticas también de ampliación de cárceles para poder ser más efectivo. Ese es un tipo de reforma. Otro tipo de reforma tenemos la reforma misma del Estado. Tenemos que es muy burocrático, que no coordinan entre las instituciones, lo cual genera un costo muy grande. Para una empresa que quiere empezar a operar, tienen que estar hablando con distintas ventanillas, con distintas instituciones. Y lo que se pretende es, por ejemplo, tener una ventanilla única que ya existe para algunos sectores. Por ejemplo, por otro lado, también, si yo pago impuestos, quiero que me den los servicios para los cuales estoy pagando, porque al fin y al cabo los impuestos son los, el costo de los servicios que yo recibo y recibir un servicio de calidad. Y ahí la mejora en la calidad del gasto del país es importantísima. Pero también hay muchas más reformas que le competen al sector privado. Lo que un reporte de la OECD, que queremos ingresar al OECD, menciona es que existe una alta concentración en el sector privado. Es decir, que pocas empresas están en algunos sectores. Entonces, fomentar la competencia es otra reforma que también tenemos que incorporar, donde esto involucra al sector privado. Por otro lado, en el mercado de capitales, también hay que hacer reformas para reducir costos. Las empresas peruanas, relativamente hablando, tienen un mayor costo del crédito que en otros países. También hay una alta morosidad en Perú. También hay un tema de que no hay una cultura de pago. Pero en todo caso, hay que facilitar el acceso al crédito más barato. Por otro lado, también está la reforma laboral. Los costos, los llamados sobrecostos laborales que tenemos, son considerables. Se estima que hasta por el sueldo que una persona recibe en el sector formal, hay como un 93% adicional que tiene que pagar una empresa, según un estudio de la OECD también publicado recientemente. Entonces, obviamente, eso explica por qué la gente está en el sector informal, por qué la gente prefiere estar en el sector informal y por qué algunos empresarios prefieren contratar a las personas, digamos, fuera de planilla, porque en planilla salen muy caros. Entonces, lo que hay que abordar es esas reformas que son importantes para seguir mejorando la competitividad. También está todo el tema de mejora tecnológica, que el Perú está a la sala en América Latina en desarrollo de nuevos productos. Claro, venimos muy atrás. No hay mucho de eso, ¿no? Entonces, son muchos factores los que tenemos. La tare es bien grande, es abundante, pero, digamos, tiene que haber algún consenso para empezar por algún lado y empezar a trabajar en reformas que probablemente no ni siquiera el siguiente gobierno va a ver los resultados, sino que tiene que haber un compromiso de Estado para que a lo largo de 10, 15 años podamos empezar a tener, o sea, desde ahora se puede empezar, pero a consolidarse de aquí a unos 10 o más años, pero hay que empezar ya. Pero si es que no cuidamos que el déficit fiscal y que tengamos, pues, este orden en nuestras finanzas siga creciendo, esto no va a ser posible, como lo ha advertido el día de hoy el señor Velarde y usted nos ha explicado hace un momento. El factor desestabilizador, el mayor desestabilizador, ¿podría ser ahora el Congreso de la República? ¿Es el que está dando las peores leyes para el déficit fiscal, para incrementar este déficit? Sí, porque hay presiones para incrementar el gasto, pero no presiones para incrementar los ingresos, ¿no? Si se están aprobando exoneraciones, lo que se está socavando es los ingresos tributarios. Entonces, el pedir y la gente, digamos, es comprensible que pida que el Estado gaste más, pero si somos conscientes de ellos, también tenemos que generar más recursos. Entonces, si ya los recursos que se recaudan son escasos, establecer exoneraciones es reducirlos aún más, cuando lo que tenemos que hacer es, básicamente, tratar de ampliar la base tributaria. Hay muchos empresarios formales que funcionan como informales. Hay muchos profesionales independientes que no pagan todos los impuestos que deben pagar. O sea, sería una cuestión de fiscalizar, en primer lugar, para poder obtener mayor recaudación. Y, en segundo lugar, ya esto más a largo plazo es mejorar la productividad de las empresas, porque con una empresa es más productiva, quiere decir que genera más utilidad, genera más excedente, y eso le permite pagar impuestos, ¿no? Entonces, ahora, el pagar impuestos se le convierte en un costo muy grande a muchas empresas, y, por tanto, prefieren estar bajo radar, estar en el sector informal. Entonces, no podemos estar con esta política de exoneraciones y, además, ¿por qué las peluquerías? ¿Por qué los restaurantes? ¿Cuál es la lógica de ellos? O sea, estamos orgullosos de nuestra gastronomía, es perfecto. Entonces, es una área que es muy bollante y la gente va a los restaurantes. ¿Qué sentido tiene bajarle cuando hay un auge de la gastronomía en el Perú? Entonces, son cosas que no se entienden realmente. La República apunta a un dictamen de la nueva ley agraria que brinda beneficios tributarios a las agroexportaciones. ¿Esto también perforaría las cuentas públicas? Yo creo que sí. El sector agroexportador ha crecido fuertemente durante los últimos 25 años, pero creo que cuando... Y tiene un régimen tributario especial y, más bien, hace cuatro años, si mal no recuerdo, hubo algunos reclamos y esos beneficios se han ido recortando. Y ya se puede hablar de que el sector agroexportador es un sector bastante consolidado. No podemos hablar de que sea un sector que recién está empezando. Es casi la segunda fuerza exportadora del país. Entonces, creo que podría incrementarse o ir a un régimen general como el resto de empresas, pero sobre eso, establecer más exoneraciones tributarias yo creo que también sería perjudicial. Y, como le digo, ¿quién escoge el ganador? O sea, ¿por qué escojo a los agroexportadores? ¿Por qué escojo a los restaurantes? ¿Por qué a las peluquerías? ¿Y no? ¿Por qué no a las ferreterías? ¿Por qué no a las bodegas? Entonces, el problema es cuando las reglas no están claras y eso genera incertidumbre. Porque, por ejemplo, si le han quitado el IGB a los restaurantes y le han quitado el IGB a las peluquerías, si yo tengo, no sé, un taller de reparación de automóviles, capaz no invierto todavía porque voy a hacer presión para que me quite también el IGB. Entonces, esto empieza como un efecto multiplicador y, al final, todos terminamos perdiendo porque un país no puede gastar permanentemente más de lo que tiene. Entonces, a la larga, tendríamos que hacer un ajuste fiscal que implica que hay que subir los impuestos o hay que reducir los gastos drásticamente para restablecer la estabilidad fiscal. ¿Qué le ha parecido a usted que esta vez, en esta edición del CADE Ejecutivo, que reúne a los empresarios de todo el país y se plantean los problemas nacionales y se tratan de buscar consensos y respuestas, no haya participado ningún ministro y que la presidenta de la República no haya ido ni a inaugurar ni a cerrar este evento que normalmente es presidido o cerrado por el presidente de la República? Y esto porque no quiere quizás enfrentarse a las preguntas de la prensa o porque salieron encuestas precisamente cuando ella podría visitar el CADE. ¿Qué le parece a usted como ex miembro del Ejecutivo? No de este, sino anteriormente. Bueno, siempre, siempre, sí, no, sí, sí, le entiendo la pregunta. Yo creo que esto marca un alejamiento, ¿no?, del gobierno con el sector privado y lo que necesitamos como país es todo remar en la misma dirección. Entonces, que no esté el Ejecutivo presente es una señal, digamos, mala y también, entendiendo desde el otro punto de vista del Ejecutivo, claro, si sale esta encuesta en donde el 93% de los empresarios desaprueba la gestión, está yendo a un terreno hostil, pero justamente, ¿qué implica eso? De que hay poca confianza en el gobierno. Entonces, era justamente el momento de ir y aclarar muchas cosas y decir que vamos para adelante y que tenemos que sumar esfuerzos. Entonces, creo que esto no es una buena señal, es una señal de que se sigue perdiendo apoyo de distintos sectores de la población, en este caso de los empresarios, también. Entonces, creo que no pinta bien, digamos, en esta relación que debe ser armoniosa. No siempre el sector privado va a buscar su beneficio y para eso están, para hacer utilidades. Y el Estado también lo que tiene que hacer es tratar de recaudar la mayor cantidad de impuestos sin afectar demasiado a la rentabilidad, porque eso le permite tener recursos para hacer las cosas que se necesitan en el país. Entonces, lo que necesitamos como Estado es promover la inversión privada. Necesitamos que haya más empresas, que haya empresas más productivas, porque esas empresas, al vender más, al crecer, van a pagar más impuestos. Entonces, la idea justamente es decir, acá estamos y vamos para adelante, pero esa oportunidad creo que se ha perdido. Muy bien, ha quedado muy clara toda la explicación. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con el ex viceministro de Economía, Carlos Casas. Muchas gracias por estar en exitosa.